El concejal de deportes, Luis Galeano, y el presidente del Club Náutico de ESA de Campoamor, Antonio Rodríguez Villanueva, han presentado esta mañana la última regata del Campeonato Autonómico de Vela, que se disputará el próximo fin de semana, los días 26 y 27 de este mes de octubre, en Aguas Oriolanas, organizada por este club con la colaboración de la Concejalía de Deportes. Según ha dicho el presidente del Club Náutico de Campoamor, hay muy buenas previsiones del tiempo para acoger a los 200 jóvenes de entre 8 y 15 años que disputarán con sus embarcaciones esta prueba, 150 de ellos en la clase Optimit y el resto en la clase Olímpica Láser. En el primer caso participarán jóvenes de entre 8 y 12 años y en láser de 12 a 15, ya que se trata de embarcaciones de 4,5 metros de eslora, unos barcos por tanto muy rápidos que convertirán la competición en un auténtico espectáculo. El campo de regata se sitúa a 1,5 millas náuticas de la costa, por lo que pasa para las playas de Orihuela, por donde pasa, es un acontecimiento, ver a los equipos de regatas de 14 clubes náuticos de toda la comunidad valenciana, además de los invitados de Cartagena y San Pedro del Pinatar. El presidente del Club Náutico de Campoamor, Antonio Rodríguez, explicaba todos los detalles técnicos, sobre todo, de esta prueba. Esta regata autonómica es la última del calendario autonómico en la que participan 200 jóvenes navegantes con edades comprendidas entre los 8 y los 15 años. Las clases en las que forman parte de la regata es Optimis, en las cuales tenemos aproximadamente unos 150 participantes. Estos son jóvenes navegantes, como decía, de muy corta edad. Estamos entre 8 y 12 años y la verdad que es un auténtico espectáculo el ver cómo estos jovencitos son capaces de echar sus barcos al agua, son capaces de dirigirse al campo de regatas, que se encuentra aproximadamente a una milla y media de la costa, y someterse a la disciplina de participar con sus medios, porque son deportes individuales, dentro del campo de regatas que previamente han establecido los jueces. Y tenemos unos 50 participantes en la clase láser. La clase láser es una clase olímpica. Son barcos de aproximadamente 4 metros y medio, en los cuales los jóvenes que participan son los más mayorcitos. Estaríamos en edades entre 12, 13, hasta 15 años. Es muy interesante porque son barcos que navegan muy rápido, es un auténtico espectáculo el ver 200 barcos en el mismo campo de regatas. El Ayuntamiento se encargará de aportar los necesarios efectivos de la Policía Local para habilitar y organizar las zonas de aparcamiento de los vehículos que transportan los barcos que van a competir. Cruz Roja y Protección Civil también aportarán sus servicios. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Orihuela, Luis Galeano, también se ha referido a esta regata de la siguiente forma. Una regata infantil autonómica de clase Optimus y Láser, que es el segundo trofeo del Club Náutico de Campo Amor, que se va a desarrollar en los días 26 y 27 de este mes en Orihuela Costa, en el Club Náutico de Campo Amor. Ya digo que organiza el Club Náutico, la concejalía apoya, como no puede ser de otra forma, todas las actividades deportivas, y en especial esta actividad que va dirigida al deporte base, es una regata infantil.